Luego de que el Congreso de la Unión aprobara un decreto donde se señala que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y servidores públicos podrán opinar y promover la revocación de mandato, en este sentido, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres asegura que saldrá casa por casa a pedir el apoyo de la ciudadanía para el proceso. Argumentó que se tiene que informar que para el próximo proceso del 10 de abril está en juego el futuro de la nación, haciendo alusión a temas como la reforma energética y el precio de los combustibles. Afortunadamente ayer se dio un decreto presidencial, por eso es que me referí al tema. Es importante que el ciudadano sepa lo que se juega, se está jugando el futuro de la nación, fíjense bien, no el país de la nación. Es continuar con la reforma energética y eléctrica que viene, la disminución de las gasolinas, pero de una forma considerable. Va a venir la disminución de la energía eléctrica de una forma increíble. Entonces, ahí se juega la permanencia del presidente de México por los años que le quedan. Pero hay que reconocer que hay adversarios serios. Al Instituto Nacional Electoral lo calificó como uno de los grandes adversarios, discurso similar al emitido en múltiples ocasiones por el mandatario nacional López Obrador. Sobre este tema, cuestionó el número menor de casillas que se pretenden instalar para la revocación de mandato. Mire, uno de los grandes adversarios, no lo dije, es el INE. Es un nido de ladrones corruptos. Imagínense ustedes la intención al reducir las cuatrocientas y tantas casillas que hay en Mazatlán y poner setenta nada más, para que esa fecha, para que no vayan a votar. Pero se les va a acabar su dulce, se les va a acabar. Vamos a demostrar que el pueblo vale más que eso. Benítez Torres fue reiterativo al decir que el municipio apoya los procesos del pueblo y al ser interrogado sobre si utilizarán recursos públicos para externar dicho apoyo, aseveró que no. Tampoco harán acciones de proselitismo en horarios de trabajo.